Música Música Calor, por fin llegué a Fonda, bronchitos, no ha llegado nadie Está bonita Hola Buenas tardes ¿Qué tal el calor? Súper caliente Está bueno, ¿no? Sí ¿De casualidad no has visto unos amigos que iban a venir? Un peloncito y una guarita que iban a venir ¿No has visto? No, la verdad no ¿Son tus amigos? No, son mis amigos ¿Qué tomas? Ah, agua Por cierto, soy Toño, ¿y tú? Ah, Paola Hola Paola, ¿cómo estás? Bien Este, ¿te gusta que te sirve más agua? No hay mesero aquí alguien que atienda No, ¿te crees? A ver, vamos a hacer Aguica, que cena ¿Tú no has visto algo? No, ¿qué crees? Sí, pero pues no hay nadie No, no, nadie ¿De qué te dedicas? Tengo un negocio propio ¿De qué es tu negocio? Cuéntamelo a ti Ay, de mil cosas, yo creo que no entenderé esto ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo soy coleccionista ¿En serio? Sí, no te lo pido Ay, qué padre ¿No te incomodo que platiquemos? No creo que no Mira, yo colecciono figuras de acción, este, hallways Y todo sumado para vivir bien, ¿tú crees? ¿En serio? De verdad Oye, ¿te puedo ver en alguna otra ocasión? Ay Pásame tu teléfono, ¿no? ¿En serio? Pues, ¿tienes algún compromiso? Sí No, creo que no Pero te lo pasas, ¿tienes verdad? Sí, ¿te lo pasas? A ver Órale, es que lugar tan finón es donde me citó el Fercho Uy, ven las meseras, qué cosas Y ahorita cuerpo de uva Órale, qué chido, ¿eh? Hola, buenas tardes Hola Yo soy el Charlo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Acá en mi rancho somos así, bien ciencerotes Oiga, ¿me has visto un chavo así de bigotito que le dicen al Fercho? No, la verdad no Es que aquí me citó, carnalá Para ver qué onda íbamos a hacer Yo les he hecho algo así, pero no me dijo qué onda No, la verdad es que no creo que es aquí, ¿eh? ¿No es aquí? No, yo creo que no Órale, pues voy a esperar un ratito Porque ese Fercho siempre es así Siempre dice culado y llega el otro Es, es buena onda Oye, ¿qué está tomando usted? Dígame Agua Agua ¿Cómo agua, mamacita? ¿Cómo? Mira, va a oxidar Aquí traigo el elixir de los dioses Es un tequiorazo, es un tequiorazo, mamacita Es un tequiorazo No, 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 no Le va a estar bien, ¿cómo no? No, 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 no Si me estás puesto, ¿eh? ¿Por qué? Porque... Ay, es que ya me están hablando No, no se vayan ahorita No, de verdad, con toda la confianza No, ya me... Vamos a ver si viene el Fercho Ya me dejó aquí solito Oye, Pau, qué bueno que aceptaste venir aquí a la casa No, no, de aquí al contrario Está bien así, te gusta que esté así, retirado, no quiero incomodarte No, ahorita no te preocupes, pero cuéntame, cuéntame de ti y a qué te dediques Yo soy ingeniero, soy ingeniera de electrónica Pero realmente ahorita lo que más me gusta es coleccionar Colecciono coches de escala, Hot Wheels, de varias cosillas Y la verdad es que es un hobby muy apasionante Necesitas tener mucho orden y ser muy creativo también, ¿no? ¿Qué opinas? Ay, pues está muy interesante, ¿eh? ¿Sí? Sí, la verdad es que nunca había conocido a alguien que tuviera... Pues ahora sí que ese hobby, ¿no? De poder coleccionar y todo lo que implica Porque incluso uno piensa, ay, colecciono, colecciono, pero pues piensa que nada más coleccionas cosas No, fíjate que coleccionar tiene su chiste porque pues tienes que tener un orden, tienes que ser un poco pulcro Claro Y también inviertes, no creas que nada más es así, inviertes dinero, o sea, la verdad es que tiene su chiste Yo te lo recomiendo mucho porque aparte es relajante, es estimulante ¿Te gustaría pasar algo en colección? Claro, me encantaría, imagínate Pues vamos a verla, te va a encantar Vamos Chun 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 Uy, ahora sí Hola, abuelita, qué bueno que aceptaste venir aquí a mi casita ahorita ¿Cómo estás, abuelita? ¿Qué tal? ¿Te la estás pasando aquí en mi casa? Ay, no, oye, o sea, de verdad, qué desagradable Mira, ve, no te vayas, mira lo que traje Un tequilita Un tequilita, te va a gustar Cuéntale mamacita O sea, de verdad no sé por qué se termina aquí Oh, ve, no te vayas Se va a poner bueno No, suéltame Ay, no Ya voy a hablar de esta güerita Ay, se le hace de que muy muy le han de encantar las gorditas y las garnachas La neta Ay, ay, mejor me voy Voy a tener un pulquito No, pulque no, pulque es el más honte Mejor le voy a echar una chelita y seguimos con mi tequilita Ah, pues mira Pau, esta es mi colección Todo tiene, está acomodado, está numerado por forma como puedes ver Acá son los Hot Wheels, hay Maisto Son especiales, son de colección Por ejemplo, estos son de hora Que salió en 1984 Es una verdad, es muy bonito Muy bonito Entonces como puedes ver tiene un acabado especial Está protegido para no dañarnos Todos están clasificados Tengo un libro de clasificación Y lo puedes ver todos Como puedes ver tiene un orden Está súper acomodado Esta pieza en especial Es una pieza muy especial porque es de 1980 y algo 85 me parece Y como puedes ver es un Generali Estos son mis vicios No tengo otros vicios, ¿tú crees? Bueno Me gustó padrísimo Si tú quieres ser uno de mis vicios Pues estaría muy padre ¿Te gustaría? Sí Sí Bueno Uy, que te doy, no inventes cosa Qué cosa Qué cosa ¿Qué estás viendo, Cheiro? No, no, no A ver, enséñame tu celular No, mamacita, nada No, a ver, ¿qué estás viendo, Cheiro? Nada, nada, nada Mi amor, nada Espérate, espérate, mamacita ¿Qué es esto? O sea, de veras que tú Es que es argentina porque está bien boluda Oye Pues, ¿por qué no revisan? Si no saben lo que van a encontrar Ya, ya se paró Uy, qué chuletota Uy Estos son traseros Qué cosa, qué bonito Qué bonito ¿Traseros? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Claro, mi amor ¿Qué tipo de traseros estás bien? Ah, miren, el de Volkswagen Ve qué bonito trasero Ah, ok Sí Siempre con tus colecciones Claro que sí, mi amor Tú sabes que tú eres mi vida Y mis caritos Hermosa Pero primero pasamos al Walmart, ¿no? A ver qué encontramos Así es que ya lo sabes, señora bonita Señora bella Señora corazón Si usted tiene un marido coleccionista O un novio coleccionista Cuídelos Porque somos dos mejores Aparte de ser guapos, carismáticos y sencillos Somos trabajadores, cordiales y amorosos Si les gustó este video, por favor Denle like Compártanlo Activen la campanita de notificaciones No olviden suscribirse al canal Si aún no lo hacen Yo soy Tommy Alba Esto es Castro en México Nos vemos pronto Señoras bellas En otro nuevo video Bye No me digas que soy una bolita aquí No se puede reír No me digas que soy una bolita No se puede reír Perdón, perdón, perdón Perdón A ver ¿Lista? Espérame Es que no me vas a imaginar Ay, se me va a comer el rollo de esta No, porque es lo que da risa No, porque es lo que sepa Es que yo sé Lo Fernando Ché Quedó Quedó Ché Ché ¡Gracias!